El rescate de la vida y la herencia de los mártires cristeros en Michoacán es el propósito del libro Sangre y Corazón de un Pueblo, Los Mártires de Cristo, de la autoría del prevístero Fidel González Fernández, profesor de la Universidad Pontíficia. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, presentó el documento en la Universidad Vasco de Quiroga, acompañado por el autor y autoridades académicas. Monseñor Suárez Inda es alto el sacrificio de las víctimas de la persecución cristera. El proclamó mártires en el mismo momento de su ejecución. No debe manifestar su fe a los tiranos, como muestran las sepulturas y el haber recogido sus reliquias y su sangre misma. Recordó que la mayoría de estos mártires han sido canonizados o beatificados o están en ese proceso y resaltó que no se trató de un combate entre personas armadas, sino de una manifestación de intolerancia religiosa. Que fueron muertos por odio a la fe, no por haber tomado las armas de estos mártires, sin ignorar, sin despreciar el heroísmo de sus hermanos, no tomaron el camino de las armas. La guerra cristera se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno de Plutarco, Elías Calles y laicos y religiosos católicos, que se resistían a las restricciones de la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación. La cifra de muertos es incierta, pero los anales de la historia hablan de que 250.000 civiles, cristeros y soldados del ejército fallecieron durante el conflicto. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.